Bueno, mis amigos, me habían insistido mucho en un clip, un video de la América de Cali. No lo había hecho sencillamente porque me encontraba como argumentación para venir a sentarme aquí a rellenar y no es la idea. Ustedes saben que no me gusta rellenar, no me gusta sentarme acá a hablar, hablar y hablar y no hay nada preciso realmente. Entonces, me he llenado de argumentación. Una cosa dice Juan Cruz en cuanto a lo que necesita Perentorio, otra cosa dice el máximo accionista, no es que estén peleando, pero hay un contrasentido ahí. Y ustedes van a sacar conclusiones en cuanto a lo que creen que América necesita realmente, lo que está buscando América de Cali. Entonces, ayer hay una nota que le ha dado el máximo accionista a la gente de América en la red, a Gabo, a todos los muchachos, saludos para ellos, hacen buen trabajo, excelente labor. Entonces, me he documentado también con eso, me he llenado porque eso me retroalimenta. Entonces, hoy se ha llegado con un poco más de argumentos, de algún tipo de novedad, no sé, pero sí conversé con más seguridad con ustedes, quienes son los que realmente siempre quieren encontrar información. Sabe que no me gusta llegar, reitero, a hablar y hablar chachada y me gusta más bien hablar con algo, con el menor margen de error posible en cuanto a las posibilidades de lo que realmente maneja América de Cali. Y lo hacemos a nombre de Iguan Fútbol. Yo los invito siempre a nombre de Iguan Fútbol. Pero me dicen, ¿por qué tanta pauta? Pues porque el canal ha tomado fuerza y hay muy buena información aquí en mi canal de YouTube. Reglístese. OneFútbol, la aplicación número uno del fútbol, es para futboleros. Si usted es futbolero, hermano, no se prive de tener OneFútbol. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente descargar la aplicación. Ya tiene más de 17, 18 millones de descargas. Es la más descargada en todo el mundo, en el mundo futbolero. Y ahora tiene algo importante para usted. Si a usted le estaban cobrando por ver el fútbol alemán, aquí no se lo cobran. Simplemente descargue la aplicación y no te prive de ver el fútbol alemán solamente con OneFútbol. Bueno, mi favorita, la favorita de ustedes, la favorita de ustedes, los futboleros. Bueno, como es costumbre, me llené de información. Y lo primero es, conversamos con el profesor Juan Cruz, ¿ustedes recuerdan? Bueno, yo le pregunté de manera puntual, profesor, a verme un poquito la camisa, ¿extremo o centro delantero? ¿Qué cree que necesita América, profesor? Es muy bático. Extremo, extremo, y extremo, y extremo, y extremo. Yo le contrapregunté, si usted se queja de ausencia de nómina corta, ¿por qué no utiliza Chirri? Él fue contundente. No hay refuerzo, no ha jugado en primera división. Yo, entonces, por esa razón, no lo he utilizado todavía. Seguramente tendrá esa oportunidad. Es decir, no lo contempla cercano a utilizarlo, a pesar de que lo trajo América de Cali al jugador Chirri, que venía de Cortulaca, que es un extremo. Después yo converso con Tulio Gómez y se los dije a ustedes, ¿no? Él me habla de centro delantero, más que de extremo. Entonces, ahí queda uno como para un lado y para el otro. Entonces, empieza uno a hacer ejercicio. ¿Qué necesita América realmente? ¿Quién necesita América realmente? El máximo emocionista habla de un centro delantero. Y en ese orden de ideas, pues uno pensaría que América tendrá, saldría de uno de ellos. Yo le pregunté. A mí no me aterraría que si América trae un delantero más, centro delantero, puedan de pronto negociar al Daír, a quien no le ha ido bien, y el técnico lo admite, no le hubiera en América de Cali. Entonces, esa es la situación, reitero, del famoso extremo y el delantero. Con los muchachos de América en la red, fue claro el dueño del equipo. Quiero un extremo y quiero un centro delantero. Y yo estoy de acuerdo. A mí me da la impresión que cuando Ramos no está, y aún Ramos estando, el equipo no marca, ¿quién va a estar ahí? Barreiro, ya tuvo la oportunidad, y hasta hay que esperarlo más. Pero el daír a un jugador ya ha hecho, y no le ha ido bien a América. O sea que no tiene un buen recambio a América en esa posición. Ahora vamos a los jugadores que se han caído. A los que se han caído por ahora. No sin antes contarles, señores, que a usted que le gusta el billete, como a mí, yo ya aposté. OneXB es mi patrocinador. Es una empresa de apuestas que tiene vínculo con el Chelsea, con el Liverpool, con equipos grandes del mundo. Apueste. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente registrarse. Ella paga rápido. OneXB paga rápido, cumplido, y paga muy bien. Además es confiable. Ahí tiene usted el link, en la parte baja. Regístrese con mi promoción, con mi código promocional. Y hoy, apostando 50, se gana 100. Apostando 500, se gana el doble. Gana el doble con OneXB. Rápido, eficaz, y paga el doble. OneXB. Bueno. Los que se han caído. Empecemos. Apunté todo. Se me va a caer el audífono. Lo acomodemos un poquito. Los que se han caído. Aquí está. Andrés Ibargüen, extremo. Lo tenía adelantado a América. Recuerdan. Jugó en nacional. 29 años. América no pudo reparar la diferencia entre lo que pedía el jugador salarial y lo que ofrecía. Y terminó yendo a Santos Laguna. Primer jugador que se cae. Segundo jugador que se cayó. Pues la historia fue larguísima. La novela Maquelele Mendoza. 29 años también. Novela extensísima la de Maquelele. El jugador con quien conversamos terminó diciendo que había hecho todo. Y aparentemente sí. Aguantó. Aguantó la pita hasta más con el Mien de Francia. Y no pudo. Tulio en cambio dice que el jugador cambió el tema salarial. Y pasó a algo más del doble. En el resumen me dice Tulio Gómez que lo que tendría que América pagar mensualmente para que hubiese llegado Maquelele era 350 millones de pesos. Una cifra altísima. Entre el pago de préstamo al equipo y el salario del jugador. Una cifra altísima para el medio colombiano. Segundo jugador que se cae. El tercero que se cae. Sí se lo dijo Tulio a los muchachos de Reitero de América en la Red. Aguantó. Doy crédito. Pablo Piatti. Extrema argentino. 31 años. Se trabajó en silencio el jugador. Se estaba acercando a América de Cali. Pero el Toronto que en principio no había arreglado con él. Está en Toronto. En el equipo de la MLS. Al final decidió hacerle una muy buena oferta. Y el jugador se queda. Y ese era un jugador top para mí. Reitero. Pablo Piatti. 31 años. Ha estado con interés en España. Tiene recorrido extenso. Extremo. Y era bueno. Y lo quería Tulio Gómez. Se cayó también. ¿A dónde apunta ahora América? Jason Esteve en Locumí. A propósito. Sobre el tema de Locumí. Antes de Locumí. Cementos San Marcos. Y rematamos hablando de Locumí. Porque yo tengo una opinión particular. Porque ya he visto que le están atacando fuerte a Locumí. Ya venimos. Cementos San Marcos. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. En el tema de Locumí. A ver. Es el más joven de todos. Locumí. 25 años. ¿Cómo le fue en sus últimos pasos? De 2018 a 2020. Voy con números. Me gusta con números. En Elche. Cinco partidos jugados. Cuatro de titular. No marcó ningún gol. Una amarilla. En Querétaro. Nueve partidos jugados. Antes. Nueve como titular. Marcó cuatro goles. En Nacional. Su mejor demostración. Veinticuatro partidos jugados. Diecinueve como titular. Marcó dos goles. Total. Entre 2018 y 2020. Cuarenta y dos partidos jugados. Treinta y dos como titular. Y seis goles. La historia. Bueno. He leído en redes. El ataque que le hacen a Locumí. Dicen que Locumí se fue. Que desagradecido. Que leal. Que dejó tirado a la América. No sé qué más. No sé qué otra. Yo no sé por qué les encanta a ustedes. No los meto a todos. Algunos. Hacerle tan mala atmósfera a los jugadores. Que se fueron de América de Cali. Para regresar. Lo primero. Ese lugar. Bueno. Está cerrado. Fácil de cerrar. Que ella que tampoco está fácil de cerrar. Pero. Pero. Pero lo atacan. Y si yo voy a la memoria. Yo me busqué el artículo. Él llega a Nacional. La fecha exacta. Nacional lo presenta. Aquí tengo. Miren. Nacional lo presenta. El 4 de agosto de 2017. A las 12 y 37 del día. Presentamos a ese Locumí. Nuevo jugador de Nacional. Ustedes recuerden que Locumí. Se va de América. América primero dijo. Lo vendemos solamente al exterior. Pero no apareció oferta. Y el jugador se iba a quedar. El jugador no. América se iba a quedar sin el jugador. Se iba a ir libre. So pena de que América no había vencado un peso. ¿Qué había que hacer? Venderlo. ¿Y quién apareció? Nacional. Yo en eso pues. No voy a entrar en misterios. A decir. No. Que es que no se puede vender allá. Hermano. Si te vas a quedar sin el jugador. Sin la sobre. Sin la ternera. Pues hay que vender. Al mejor postor. ¿Quién apareció? Nacional. Y es más. Si ustedes recuerdan. El último partido que le ganó Nacional. Creo que no fue el último. Con goles de barco y Locumí. Yo tengo oído la imagen. Ese muchacho ni siquiera celebró ese gol. Ni siquiera lo celebró. Así que no le hagan mala atmósfera. Reitero. No está cerrado. Si están negociando con el Ríos. Él tiene algo de Argentina. Donde no hay plata. Lo de América. Pero no. No empiecen a crearle mala atmósfera al jugador. Sin haber siquiera cerrado su vínculo con América. No lo ha cerrado siquiera. Lo va a cerrar. No tengo ni idea. Porque con América todo se complicó por el tema económico. Ustedes saben que todo el que quiere llegar a América de Cali. Pues cree que hay mucha plata. Salva para no ven. Y piden para llegar a América de Cali. La historia de Maquerele. La historia de Jui Gargüen. La de Piatti. La de Piatti diferente porque se cayó. Porque Toronto se metió y lo renovó. Eso es realmente lo que tenía para contarles. En cuanto a la América de Cali. Actualidad. Actualidad. Ah, el caso de Sierra. También le dijo Tulio. A la gente de América en la red. Que si no hay equipo. Inscribe a Sierra. Vaya lío. Porque sí quedó una cosita maluca en el ambiente. Cuando el técnico dice que él no tuvo nada que ver. Que fue de América y el jugador. Y después el agente lo desmiente. No velones en América de Cali. Que genera esto y muchas más pasiones. Nos vamos a ustedes. Muchas gracias. Feliz resto de fin de semana. Y espero que les haya gustado este clip. Que lo preparé con algo, digo, de más datos. Más información. Y me aposté por también información que entregó el máximo terrorista en América en la red. Un abrazo para todos ustedes. Feliz día.